¿Es porque se ve el mercado como está alrededor? ¿Qué son las cosas que hay que no hay? ¿O porque solo tiene que ver con la personalidad? Claro, tiene que ver con la personalidad y con los gustos en general, ¿no? Es decir, después, bueno, nos juntamos y hablamos de cómo queríamos decirnos en vivo y, bueno, de cómo queríamos hacer las cosas. Por eso también se dio un video. Entonces eso nos sirvió para conformar todo esto. Hay, para mí, ¿no? Siempre un riesgo cuando uno tiene una imagen fuerte. Y es que lo que trascienda más sea la imagen que la música. Lo digo, y sé a quién se lo digo, a gente que hace muy buena música y cuida mucho al detalle lo que tiene que ver con el sonido de su exterior. ¿No les preocupa esta competencia de la imagen con la música? No, no, porque de principio sabemos que, bueno, generalmente las cosas entran por los ojos, eso es evidente. Y, bueno, va a ser una primera etapa. Estoy seguro que mucha gente se fija mucho más en cómo nos vestimos, a cómo sonamos y lo que hacemos. Pero, bueno, para eso es un segundo non-play, para eso todo lo que viene va a ir cambiando. Como curiosidad, como el programa... Gracias.